Hola que tal amigos, aquí estamos en Salinas Victoria en la casa de mi abuelito Chuy para cantarles este bonito tema de Luis y Julián que grabó también Javier Ríos con ellos espero ser de su agrado, aquí está mi abuelito, papá ojalá les guste este tema que van a cantar mi nieto y mi hijo gracias, gracias a todos, gracias a todos como usted sabe, con todo eso es joven el que suena que se oiga hasta el gallinero que está por aquel lado estoy muy solo y triste en mi celda pagando un crimen que cometí llamó a la muerte y nada que llega para quitarme de este sofrir maté al amigo que me engañaba y a la mujer que fue tan infiel de mi revolver toda la carga con furia ciega les disparé nadie sabe de lo que es capaz hasta que llega el momento nadie sabe de lo que es capaz cuando lo hieren por dentro y a mi casa es una noche y a mi casa es una noche dünya yo no esperaba aquel cruel dolor adentro estaba aquella perfora adentro estaba aquella perfora entre los brazos de aquel traidor No soy culpable de ese delito Yo lo hice para alabar mi honor No es asesino el que con sus manos así castiga un mal amor Nadie sabe de lo que es capaz Hasta que llega el momento Nadie sabe de lo que es capaz Cuando lo hieren por dentro Muchas gracias, espero que haya sido un sobrado Saludos a todos